Me encontraban dos compas pisteando, disfrutando del dinero que un buen negocio les dio Estaba amaneciendo y el comando no paraba, ya solamente quedaban ellos dos No se duerma compa, turbo rasga el cuadro, no me duermo, solo estaba recordando Los inicios que rayábamos paredes, pero la suerte giró, nos cambió Y la vida nos sonrió Quiero que quede muy bien recalgado, compa Mario que en las buenas y malas aquí estoy yo La sangre que cargamos no es la misma, pero lo vio como hermano, si usted brinca brinco yo Viene de Jalisco y yo soy de Durango, y a alto rango tenemos muy buen respaldo Tres estrellas militares son la clave, se respeta y hay honor Pa'l señor, la pobreza se acabó Compa Turbo no tengo con qué pagar de todo lo que me he enseñado, pero aquí está mi lealtad No hay nada que agradecer, solo lo encargo a andar derecho porque en lo chueco así se debe de andar La confianza es importante en el trabajo, yo siempre seré derecho y no me rajo La humildad nunca perdemos y respeto al que no sabe respetar Sin pensar, le brindamos la amistad Esa tarde los miraron activados, por las calles trabajando, ya la fiesta se acabó Bien vestidos a la moda y elegante, se pasean muy tranquilos, pero bravos y ahí accionan Aunque se la rolan siempre entre el peligro, se miran muy relajados, pero al tiro Lo bueno tiene todas sus desventajas, ya sabemos de los riesgos Si señor, seguiremos en acción